Y seguimos presentando al conjunto los hijos del Alto Tulumayo y Tunguali Producciones Internacional. Y seguimos presentando al conjunto los hijos del Alto Tulumayo y Tunguali Producciones Internacional. Y seguimos presentando al conjunto los hijos del Alto Tulumayo y Tunguali Producciones Internacional. Y seguimos presentando al conjunto los hijos del Alto Tulumayo y Tunguali Producciones Internacional. Y seguimos presentando al conjunto los hijos del Alto Tulumayo y Tunguali Producciones Internacional. Un sentimiento, una costumbre hecha canción. ¿Y qué dice Lucio Cajarrojas? Rebán y Barciaga Quintana. William Huarcaia Bravo. Una bailadita. Pica, pica, pica. Pica, pica. Pica, pica. Pica, pica, pica. Pica, pica. Luego de las cervecitas Vamos a disfrutar De un rico ceviche En la cevichería Aquí mi limón Que dice Yesandro Jefferson Anderson Priscila Jiménez Naula Vamos A Guayucachi Goza goza Willy Fernández Y Donata Naula Sigamos adorando Al niño Jesús Y ahora Nos vamos a Concepción Cuidado con esas curvas Guillermo Contreras Y la empresa Heroínas Toledo Fe y devoción al niño Jesús Con Luciano Torres Alejandro Martel En Puerto Ocopa Que dice Mario Campos Somos Concepción de los hijos del Alto Tulumayo ¡Sí señor! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! Y sigamos recorriendo los pueblos Cancha Palca Cancha Palca Pinchpe Aracancha Arayñón Talgui Runa Tullo Estoy con Bismé ¡Sí! ¡Bismé! 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 Gracias por ver el video.